Del lado derecho, George Clooney, uno de los actores mejor pagados del mundo del espectáculo. Del izquierdo, Adolfo Eduardo Serrano, magistrado del Poder Judicial de la Federación. Así se compara este funcionario público con el actor de Hollywood. Y se hace llamar The Seagull Magistrate, o el magistrado de los sabanos, en Instagram. Y arroba Daddy Serrano en Twitter. Cuenta que cerró en las últimas horas. Adolfo Eduardo Serrano, magistrado del circuito, adscrito a Veracruz, está hoy en el ojo del huracán, luego de que se hicieron públicas sus aficiones. Por los puros y el whisky, por ejemplo, que son dos de sus gustos menos onerosos. El magistrado también tiene afición por los relojes suizos, como este modelo Master II, de acero, carátula negra y oro amarillo. Un reloj con precio de 14 mil 50 dólares en el catálogo oficial de Rollers, casi 285 mil pesos. Pero como el propio magistrado federal escribió, crece el niño y crecen los juguetes. Aquí aparece fotografiado con una motocicleta y al fondo un auto convertible Mazda. En otra, al volante de un Mercedes-Benz puro en mano. Y en otra más, aparece en su cuenta un deportivo Porsche, cuya versión más austera está por encima del millón de pesos. El pasado 10 de diciembre, el magistrado publicó en su cuenta de Twitter una crítica a la Ley Federal de Remuneraciones que busca la reducción salarial, entre otros, de jueces, magistrados y ministros. Si piensas que bajándoles el sueldo al 1% de la población que trabaja para ganárselo, el país dejará la pobreza y se volverá una potencia mundial sin corrupción, déjame decirte que estás muy equivocado y engañado. Adolfo Eduardo Serrano, bautizado como Lord Ministro en redes sociales, ya es investigado por el Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que regula los jueces federales en México. La investigación busca esclarecer la consistencia de sus ingresos y su situación patrimonial y está a cargo de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas. Este miércoles, las redes del magistrado fueron dadas de baja.